Saludos, le hablan Infa del Mar, soy reflexóloga, manejando dolor, aparte trabajo en las artes también. Acabo de tener la experiencia con Joe, una experiencia impresionante donde uno se desconecta de este mundo material a través de los sonidos y la experiencia fue espectacular. Sentí una conexión con familiares, sentí conexión, fue algo inevitable, exquisito. Sentí como mi cuerpo fluía en una forma natural, en una forma puramente normal, donde hubo una conexión que no la pude controlar, pero la experiencia fue espectacular, extraordinaria, verdaderamente me acabo de convencer que hay muchas cosas más allá. Yo soy una persona bien escéptica, creo en la espiritualidad, no creo en el espiritismo, pero sí en la espiritualidad y verdaderamente la experiencia fue única. Estoy bien impresionada, me siento ahora nueva, me siento que floto, ahora puedo entender parte de lo que muchos de mis clientes sienten cuando yo trabajo en la terapia. Nunca había tenido esta experiencia, es el mejor, créanlo. Les invito a que pasen por esta experiencia, nunca la van a olvidar y no se van a arrepentir. Yo las recomiendo. Yo soy reflexóloga, yo manejo dolor, pero este dolor del alma hay que sacarlo. Créanlo, te liberas. Gracias.